Bueno, pues este puede ser el comienzo de una gran historia. Ships at Sea, un simulador de barcos que tiene una pinta espectacular. Algunos os preguntaréis por qué estoy subiendo este vídeo un jueves a las 12 de la mañana. En primer lugar, es porque este juego se publica hoy día, 23 de mayo, a las 12 de la mañana. Y los creadores no permitían subir ningún vídeo antes de esta fecha y esta hora. Así que bueno, comprensible y nada que hablar. En segundo lugar, y más interesante para vosotros, ¿Por qué no lo estoy publicando a las 6 de la tarde, que es cuando publico todos mis vídeos? Pues porque hoy jueves, 23 de mayo, a las 19.30, a las 7.30 de la tarde, vamos a hacer un directo con Clemen y Checo probando el modo online, en el que además, en colaboración con Miss Games, con los creadores del juego, vamos a regalar 5 copias. 5 copias del juego para descargar en Steam totalmente gratis, para vosotros. Así que muy atentos. Y nada, por aquí nos dan la bienvenida, nos dicen que estamos en versión Early Access, en versión de acceso anticipado, y nos dicen que, aunque tengamos el juego completo, pero podremos encontrar diferentes errores, puede ser que haya funcionalidades que no estén operativas y demás. Vamos, que el juego está en proceso de desarrollo. Según dicen los creadores, iba a estar en versión de Early Access entre 1 y 2 años. Así que bueno, durante este tiempo pues lo irán mejorando. Vale, pues nada, nos da aquí a elegir la opción de modo carrera, cargar juego, que de momento no tenemos nada, por supuesto. A ver que sale aquí este cartel, ahí. Multijugador, que lo probaremos esta tarde, y nada, opciones y créditos. Pues venga, modo carrera, modo historia, y tenemos empezar una nueva historia, o empezar una nueva historia saltándonos el tutorial. Mejor vamos a hacer el tutorial, que no sabemos cómo manejar un barco. A ver, vale, en primer lugar, nos sale para elegir si somos hombre o mujer. Vale, la mujer tiene las caderas más anchas y el hombre, los hombros más anchos. Vale, vamos a hacer hombre. Y por aquí podemos elegir la indumentaria, el atuendo que llevamos. Vale, mira, este, a ver qué más hay. Vale, vamos a poner este porque es el más visible y al final la seguridad siempre es lo primero. A ver, mira, qué culito. Vale, la seguridad siempre es lo primero. Y esto es para ponerle el casco o quitárselo. Mejor así, más guapo. Vale, perfecto, guardar. Vale, y nos dice que hemos empezado una nueva carrera marítima y que vayamos a la oficina para obtener nuestra primera misión. Vale, aquí esto se mueve normal, con los controles habituales. Y bueno, una cosa que comentar es que en este juego podemos hacer diferentes profesiones siendo una misma persona. O sea, nosotros ahora mismo haremos misiones de pescador, misiones de transporte de cargas, misiones de mecánico de barcos, de mecánico de otros elementos del puerto. Sé que se pueden apagar incendios en los barcos y cosas así. O sea, hay una locura de cositas. Pero vamos, lo iremos viendo. Mirad que los barcos gordos también se pueden manejar. Creo que ahora, según me han comentado, vamos a empezar con una barquita. Con esa barquita que está ahí, pequeñita. Pero luego se pueden coger barcos gordos. Vale, pues vamos a la oficina a coger nuestra primera misión, que es una entrega de carga. Una entrega de carga con la que nos van a pagar 20.000 monedas. No creo que sean euros. Tenemos 10.000 y nos pagan 20.000. Vale. Y nos dan 250 puntos de experiencia. Nos dice aquí que en la oficina podemos obtener misiones, créditos bancarios, podemos contratar gente y podemos obtener servicios como remolcaje gratuito y temas de seguros. Vale. Nos parece bien. Aceptamos la misión y listo. Dice, para esta misión necesitas coger la carga del puerto y entregarla en el bote que está ahí. Y que puedes ver la misión que estás llevando aquí con el tabulador aquí en misiones. Vale. Nos parece bien. Pues venga, vamos a coger la carga. Ahí está. La cogemos. ¿Qué llevamos? Es algo... Una batería. Una batería. Pone battery system. Esto no se puede... A ver. Ahí está mirando para abajo el tío. Bueno, sí, pone battery system. Bueno. Vamos ahí al bote. Subimos al bote. Sí, battery system. Bueno, vale. Y nada, vamos a salir del puerto. Ah, vale. Tenemos que desengancharlo. Ahí está. Desamarrarlo será. Vamos a empezar a utilizar lenguaje marítimo. Vale. Pues a dónde tenemos que ir. Vale. Veo en el mapa este que sale abajo a la izquierda. Veo que tenemos que rodear. Pero claro, por ahí no se puede. Por ahí está la ciudad. Pues vamos por aquí. Vamos rodeando por aquí. Ahí está nuestro hombre. Mirad que bien hemos elegido la indumentaria. Mirad que envidia los barcos grandes que se ven. Nosotros aquí con el bote este y el tío con... Y la gente ahí con barcos gigantes. Ah, es que estaba viendo. Ay, qué rabia. Me gustaría. A ver, ¿se puede encender la luz? No sé. No sé. A ver, ¿se podrá encender la luz? De alguna forma. Pero no sé cómo. Mira, podemos... Ay, ay, ay. Esto siempre... Siempre me ha parecido... Un diseño malo de los barcos, ¿no? El tema... Bueno, de los barcos. De las barcas estas de Remus. Como las que hay en el parque de Retiro de Madrid. Que tú le vas dando a... Al Remus. Pero... Vas de espaldas. Ah, vale. Estoy viendo... Viendo el mapa que... La zona de entrega no es la que yo pensaba. Es más allá. A ver. Que nos comemos aquí el muelle. Este es un muelle para barcos tochos. Buah. Tengo una gana de tener barcos tochos. Vale. Vamos avanzando. Vemos ahí en el mapa que sale abajo a la izquierda. Que hay zonas en las que hay... Pesca. Hay zonas en las que hay pesca. Así que... Podremos pescar. Pero bueno. Vamos primero a entregar esto. La verdad es que en el mapa... Parece que es el simbolito ese de la boya. Donde tenemos que entregar esto. A ver. ¿No se puede girar así un poco? Ahí. Vale. Perfecto. Mira. Hemos entrado en una zona... De... Hábitat de peces. Aquí podríamos pescar. Vale. No vamos a pescar todavía. No tenemos caña. Habría que comprar una caña supongo. No lo sé. Podemos hacer pesca de arrastre. Con una red. Vale. Vale. Ya veo ahí en el mapa que se ve... El... El simbolito... Donde tenemos que entregar la carga. Vale. Pues ahí vamos a entregar esta batería. Vamos. Un poco más. Un poco más. ¿Cómo vamos a llamar a nuestro personaje? Clavijo. El señor clavijo. Vamos, señor clavijo. Vale. Ahí hay un muelle. Pero nos marca como que la zona de entrega es más allá, ¿no? A la vuelta. Venga. Vamos a la vuelta. Sí, esto es un muelle. Ah, bueno. ¡Ay, no! Mira, 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 mira. Ahí sale. Hay una zona ahí amarilla. Hay una zona ahí amarilla. A ver. ¿Cómo se maniobra esto? Claro, no es fácil maniobrar una... Una barca. Vale. Vamos. A ver, que se nota el remo con el muelle. Aquí hay una grúa. Y se entiende que con la grúa se descarga. Por suerte el mar no está muy agitado. Según he visto que hay tormentas y cosas y se puede liar pardísima. Ahí. A ver. Vale. Aquí pulsamos la T. Y... ¿Qué hay que hacer? La F. Vale. ¡Ah, mira! Ya tenemos la carga. Vale. La dejamos ahí. ¡Madre mía! ¿Cómo la he lanzado? ¡Ah, no! Vale. Ahí. La dejamos. Y listo. Vale. Entrega realizada. Y continuar. Vale. Y allí hay... Dice que enhorabuena por completar la primera misión. Que vayamos de vuelta a la oficina. Para coger la siguiente misión. ¿Y cómo vamos? Ah, vale. Digo que no tenemos el barco. Vale. Subimos al barco. Ah, mire. Te puedes teletransportar. Vale. Te puedes teletransportar. Pero si vas a mano, sin teletransportarte, ganas 150 puntos de experiencia. Vale. Nos vamos a teletransportar. Que no quiero teneros aquí perdiendo el tiempo. Vale. A ver. No. ¿Cómo se baja aquí uno del barco? Aquí. Vale. Vamos a la oficina. Y cogemos la siguiente misión. Ah, son bollas. A ver. Mira. Reparar una boya. Reparar una boya. Vale. Vamos a aceptarlo. Y... Necesitas algunas herramientas para esta misión. Ve a la tienda que está al lado de la oficina. En la tienda, tú podrás comprar varias herramientas, equipamiento y piezas de recambio. Bueno, para las bollas, el fusible y la bombilla están rotos. Por tanto, compra una de cada y un destornillador eléctrico. Vale. Pues eso. Tenemos que arreglar una boya que tiene un fusible roto, un fusible fundido y una bombilla fundida. Entonces, vale. Necesitamos el destornillador eléctrico. Aquí está. El Black & Decker. Vamos a ver cómo lo compramos. Aquí, a la cesta. Vale. Y luego necesitamos un fusible. Aquí está. Y una bombilla. De bajo consumo. Ven. Compramos. Ah, aquí está la moneda que se está utilizando. Es que estamos en Noruega. Y esto es la moneda de Noruega que no sé cuál es. Vale. Pues ahí hemos comprado los elementos. Y ahora tenemos que ir en la barquita hasta la boya a repararla. Vale. Subimos a la barca. Y donde está la boya, hacia allá. Venga. Vamos para allá. Ah, y no. Que no he desenganchado el amarre. A ver. Aquí en la T. Vale. Vamos para allá. Yo ya estáis viendo que soy experto marinero. Utilizo lenguaje marinero. Ahora mismo la parte delantera del bote es la proa. Y la parte trasera es la popa. Creo que es así. Por lo menos yo siempre lo he entendido así. La popa yo siempre... Yo lo asocio a... Popa es como pompis. Y si el pompis es el culo, pues la popa es el culo, ¿no? Yo creo que... Que cuadra. Ven. Vamos a ir remando. Habrá que ver cuando se haga de noche si podemos encender la luz. Son las 9.18 de la mañana. Buah, buah, buah. Es súper pronto. Pero vamos, que se supone que aquí se hace de noche. Y lo que digo, que puede haber tormentas enormes. Puede aquí haber marejada fuerte. Vamos, puede... Puede haber problemas en la mar, ¿eh? Me cachis en la mar. Nunca mejor dicho. Venga, vamos a buscar la boya. A ver si conseguimos ya un barco gordo. En vez de esto. Espero que en el modo online se pueda continuar por aquí. Así no tenemos que estar en la partida de esta tarde jugando con barquitas de estas. A ver si podemos tener un barco gordo. Un barco... Sí, como aquel que veíamos allí. Mira, como ese rojo, ese azul. Barcos tochos. Barcos que impongan. Vale. Vamos para allá. A ver que se nos gira un poco. Es que hay corrientes marinas. Hay corrientes marinas. A ver, ahí. Vale. Madre mía. Se nos va. Ahí. Bueno, estamos aprendiendo. Pero bueno, yo creo que hemos hecho bien en no ponernos el casco. ¿Para qué queríamos el casco aquí? Por si nos caga una gaviota. Que por cierto, no hay gaviotas aquí. Hará mucho frío. No hay gaviotas. Bueno. Vale, ahí está la boya. Pensaba que estaba más lejos. Vale, está ya ahí. A ver cómo se hace esto. Está cerca de la boya. Para trepar a ella necesitas acercarte. Pasar al modo primera persona. Vale. Pasamos al modo primera persona. Y vale, ahí trepar. Vale. Ahí. He trepado. Estoy en la parte de arriba. Ahí abajo está la barca. Y nosotros aquí subidos en las escaleras estas. Perfecto. Aquí a lo mejor el casco sí nos iría bien. Por si nos caemos. Pero bueno. Vale. ¿Necesitamos? Vale, mira. Hay que aflojar este tornillo. Pero para ello necesitamos el destornillador. Dice, aquí estás en la boya. Mira los objetos de la misión. Ah, mira los objetivos de la misión en el menú. Para ver qué necesitas. Para abrir la cobertura necesitas usar el destornillador eléctrico en los tornillos. Equípate con él. Cogiendo lo del inventario. Entonces pulsadla ahí. Coges el destornillador. Usar. Y tenemos un... Un walkie también. Ya lo usaremos en algún momento. Vale. Usamos el destornillador eléctrico. Black and Decker. Ahí. Uy. No sé si se nos ha caído el tornillo al mar. Pero bueno. Alimento para los peces. Vale. Abrimos la puerta. Esto es para cambiar el color de la luz. Vale. No. Nosotros queremos... Cambiar el fusible y la bombilla. Mira. Esto es un circuito que hay que reemplazar. A ver. Vamos a verlo. Vale. Ahí está. Ahí hemos cambiado el fusible yo creo. Se ha encendido. Ahí está. En rojo. Perfecto. Ah bueno. Que a la derecha nos pone lo que tenemos que hacer. Vale. Entre parar los circuitos. Lo hemos hecho. Y dice que cambiamos el color a verde. Vale. La vamos a poner en verde. Ahí está. Y también podemos cambiar la velocidad del parpadeo. De la boya. Y dice que lo pongamos en 2 de 3. Vale. Aumentar velocidad. Lo que pasa es que yo no sé. En 2 de 3 será subiendo 2. Ahí está. 2 de 3. Perfecto. Que cerremos la puerta. Pongamos los tornillos. Ahí está. Y ya está. Listo. Y hemos subido de nivel. Grandioso. Dice enhorabuena por completar la misión. Ve de vuelta a la tienda. Para continuar el tutorial. Vale. Perfecto. Vale. De nuevo nos vamos a teletransportar. Nos bajamos del barco. Y no sé si ahora nos harán una misión de pesca a lo mejor. Aunque nos dicen que vayamos a la tienda. A ver. ¿Para qué quieren? Mira. Para comprar un... Bueno. No es una caña. Es lo que es... ¿Cómo se llama esto? El carrete. Para comprar un carrete. Lo compramos. Y listo. Ah, bueno. Si ya lo estaba diciendo aquí. Que compremos un carrete para continuar el tutorial. Vale. Dice que utilices... Bueno, yo entiendo que Jigger es carrete. No lo sé. Utiliza el carrete. Uy, carrete. Vale. Para utilizar el carrete necesitas... Las habilidades de... De carrete. Ve al árbol de carrete. Con el tabulador. Para adquirir esa habilidad. Y la puedes encontrar en la parte de pesca. Vale. O sea que aquí hay un árbol de habilidades. Y... Pues aquí tenemos habilidades generales. Habilidades de ingeniería. Habilidades de pesca. Y habilidades de trabajo... De trabajo en el... Muelle será. No va a ser trabajo de escritorio. Vale. Y aquí está en pesca la habilidad de carrete. Entiendo que será carrete. Vale. Coger habilidad. Y ya la tenemos. ¿No podemos coger más? ¿Cuánto... ¿Cómo funciona esto? A ver. Ah, vale. Que aquí hay cosas que no están posibles... Durante la versión de acceso anticipado. Vale. Vale. Dice... Genial. Ahora... Que tú tienes el... El carrete. No sé si Jiger será carrete o será otra cosa. Y la habilidad... Nosotros podemos empezar a pescar. Ve de vuelta al bote y encuentra una zona donde se puedan... Coger peces. Pues venga. Vamos para allá. Vale. Ay. Jolines. Siempre se me olvida... Soltar el amarre. A ver. Aquí. Con la T. Ahí está. Vale. Vale. Vámonos a una zona en la que haya peces. Ya hemos visto que hay una... Hacia allá. Así que venga. Vamos hacia allá. Vamos a poner aquí esto de nuevo. Ah, bueno. Sí. De hecho nos dice que vayamos hacia allá. Pues ya está. Let's go. Let's go to the beach. Bueno, to the beach no. To the... To the fish habit. Habitat. Vamos. Y tenemos que capturar tres peces nos dicen. Tres peces. Perfecto. Let's go to the fish. To the fishes. No está mal el juego, eh. Eso que estamos en el tutorial todavía. Buah. Es que cuando cojamos los barcos gigantes... Va a ser épico eso. Va a ser épico. Una cosa que, bueno. No he comentado que yo este juego lo estoy jugando antes de que se publique. Evidentemente si estoy publicando el vídeo justo cuando se publica el juego es porque lo estoy jugando antes. Lo digo de cara a que puede ser que la versión que se publique el jueves 23 de mayo tenga alguna mejora. Puede ser que cambie algo. Pero bueno, no debería. Bueno, debería o sí. Ya digo que el juego va a estar siempre en evolución. Tengo ganas de probar el modo online. A ver qué tal es. A ver qué tal es el modo online con clemen y seco. A ver, estamos llegando al hábitat de los peces. No sé si habrá que llegar hasta allí o ya directamente... O sea, al final el hábitat es muy grande. Mira, ahí estamos. Ahí estamos en el hábitat. Madre mía. Bueno, hemos llegado al... Bueno, tú has llegado al hábitat de los peces. El siguiente paso para coger algún pez... Bueno, que sí, que el siguiente paso es que cojamos el carrete. Eso tiene que ser la caña a lo mejor. Ten cuidado cuando estés con los peces. Vale, sí. Que cuando vayas a pescar los peces puede ser que el pez empiece a tirar y a luchar contra ti. Entonces ten cuidado porque se puede romper la cuerda. Cosa que es un problema. Dice que se pondrá roja. Sí, vale. O sea, que no te flipes. Que no empieces a tirar ahí fuerte. Vale. Entonces dice que equipemos la caña. Vale, vamos a equipar la caña. No, esto no era aquí. Esto era en la... En la... Ahí, ¿no? Aquí. Equipamos la caña. Ah, bueno, son cuerdas porque tenemos 25. Vale. Ahí está. Dice que miremos al agua. Y soltemos cuerda. Vale, a ver. A ver. Le damos a... Ahí está. Vale. Vale. Ahí hemos soltado cuerda. Y dice que pulsamos el botón izquierdo cuando los... A ver. Uy. No ha habido nada, ¿no? No. Dice... Pulsa el botón izquierdo del ratón cuando los círculos estén verdes. Y mantén el botón. Sí, que mantengas el botón para ir cogiendo carrete, para ir cogiendo cuerda. Y... Ay. No. Y cuando... Y si quieres soltar, que sueltes el botón. Vale. Pero esto... Espera. Vamos a coger cuerda. ¡Ay! ¡Ay! Uy, uy, uy. Vale. ¿Vale? Se me ha escapado. ¿No? Se me ha escapado. Se me ha escapado. A ver. Es que claro, decía... ¡Ay! Vaya, se me ha roto la cuerda. Vale. Vale. Creo que la pesca no va a ser lo mío, realmente. Esto se lo dejaré a... A Checo cuando estemos en el modo online. Vale. ¡Ahí está el pez! ¡Ahí está el pez! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Lo tenemos. ¡Ahí está el pez! ¡Ahí está el pez! ¡Ahí está el pez! ¡Ahí está el pez! Vale, 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 vale. ¡Bien! ¡Bien! Ya está, ¿no? Vale. He cogido un pez. Sí, sí. Vale, sí, sí. Lo tenemos. Digo que no lo veo en la barca. Lo tenemos. Vale. Ya le he pillado el truco. Vale, pues ya está. ¡Madre mía! Cuesta la vida pescar un pez. A ver. Lo único. Me vais a permitir ahora. Vale, espera. Un segundo. Quiero quitar la música. Para escuchar bien el pez. Vale. Ahora. Así mejor sin música. Sin música mejor. ¡Madre mía! Lo que cuesta pescar un pez. A ver. Ahí, ahí, ahí. O sea, hay que ir enrollando mientras el pez no esté tirando, por supuesto. Vale, vale, vale. Nada, esto lo vamos a tener en un momentito ya. Ya que sé cómo va esto. Vale. Vale, va bien esto. Ahí está el pez. Ya se le empieza a ver. Ya se le empieza a ver. Ahí está. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Ahí está el pez. Que no se rompa la cuerda, por favor. Ahí está. Ahí está el pez. Ahí está el pez. Vamos, pasecito. Ahí lo tenemos. Un poquito más y lo tenemos. Venga, sí, ya está. Vamos. No te resistas. Es que me da una cosa que se vaya ahora. Ahí está. Vale. Ya está. Y nos falta un pez más. Madre mía. Uf. Uy, se escuchan gaviotas por ahí. Así sin música mucho mejor, hombre. Vale. Vale. Sin música este juego se disfruta. Estoy viendo que se ven muchos dientes de sierra ahí. No he mirado si tengo los gráficos a tope. Ahora después lo miramos. A ver, ¿se puede mirar ahora? Ah, mira, de hecho no estoy ni jugando en 1440. Mierda. Bueno, a ver. Ultra. No estaban a tope los gráficos, perdonad. Vale, se ven igual. Ah, no. Ahora se ven menos. O sea, se ven dientes de sierra. Bueno, más o menos igual. Sí, la verdad es que no hay mucha diferencia. Venga, pececito. Vamos. El último pez. El último pez. Vamos. Madre mía. Esto es lo que menos me gusta de este juego. La pesca. La pesca. Ahí se ve el pez. Vamos. Madre mía. Cómo se mueve el pez. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué fuerza tiene. Madre mía. Mira, que vuela. Que vuela el pez. Madre mía, bro. Eso es normal. Madre mía. Será un tiburón. O un delfín. Hasta el fin. Madre mía. Hola. Pero what. Vaya pez. Mejor persona. Ahí va, ahí va, ahí va. Que me pega en la cara. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale, ahora dice que miremos todos los peces. Dice, buen trabajo. Ahora puedes vender los pescados que has capturado. Vuelve al puerto y visita la pescadería. Sería más la lonja lo que habría que visitar. Lo que pasa es que yo, ¿cómo abandono? No. ¿Cómo abandono el modo? Ah, vale. Aquí lo que tendré que hacer es... No. Tengo que irme al... O sea... Esto. Jigger... No, no lo quiero usar. Quiero dejar de usarlo. Quiero... Quiero dejar de utilizar el... Quiero dejar de utilizar la caña de pescar. ¿Cómo la dejo de usar? A ver... Si cojo... Si cojo una bombilla... No. ¿Cómo dejo de usar la caña de pescar? A ver... Los controles. Eso estará por aquí. En el barco. Ah, en la X, a lo mejor. En la X. En la X, a ver. Ahí está. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos al... Al puerto. ¿Veis esta lamparita? O este candil que hay aquí. Volaría... Poder encenderlo. Aunque miras, es la una de la tarde ahora mismo. Por cierto, abajo a la derecha sale como una cosa. Ahí como una de rojo a verde. Una escala de rojo a verde. Que no sé qué será. No sé qué será. No sé si es ahí el cansancio del... Del hombre. ¿O qué? A ver. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Tú puedes, campeón. Go, go, go. Aquí no ha dejado de teletransportarse. Aquí tienes que llegar... Con tu propia fuerza. Aquí hay una zona de carga y descarga, supongo. Y vamos, vamos. Aquí sí que hay que estacionarse en el puerto. En el muelle. Hay que estacionarse en el muelle. Y... Y bajar con los peces. Ah, los peces los tenemos. No, en esa caja. No. No sé dónde llevamos los peces. Los panes y los peces. Bueno. Ahora vemos. Vamos a estacionarnos. Esto tiene sensor de aparcamiento. Pip. 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 y a la vale a ver vale ahí hemos amarrado se ve que no hace falta hacerlo vale pero pero los peces los llevamos en los bolsillos o que a ver donde esta la pescadería la lonja que es donde se dejan los peces para venta mayoristas o incluso minoristas a ver donde esta la verdad es que mira tenía los gráficos un poco bajos y los podía poner en ultra y funciona esto perfectamente fluido y perfectamente maravilloso a ver tampoco es que no te diferencia en la calidad gráfica a lo mejor es un poco menor de dientes de sierra pero ya está dice en la pescadería tú puedes vender los peces y comprar como se dice esto lo que se pone en el anzuelo para que pesquen los peces que es un gusanito y estas cosas pues eso bueno que puedes comprar eso cebos puedes comprar cebos y otros sutiles de pesca entra en la tienda y vende los peces que has capturado el precio de los peces se incrementa un 50% durante este tutorial vale o sea que nos van a pagar ahora más de lo que deberían y esto que es vender todos los peces vale esta es la especie de pez que hemos cogido que es cod no tengo ni idea de lo que es un cod y dos tenemos dos cods de tamaño mediano y uno y uno de estos un otro cod de tamaño pequeño vale pues los vendemos todos y listo ala ya está los peces vendidos fuera y aquí dice que podemos comprar otras cosas también y como como se compra ah es que dice que ahora que compre un barco dice lo hiciste tu ahora tienes suficiente dinero para comprar un barco para comprar un barco necesitas visitar la la tienda de barcos que eso en español tiene un nombre que no se como es para comprar un barco bueno eso vale pues que vayamos a la tienda de barcos pues vamos a la tienda de barcos o sea que vale me voy a tener que gastar todo mi dinero en un barco y seguramente tenga que ser un bote pequeño como ese que hemos visto ahí atrás a ver a ver que barcos nos venden por 50.000 dólares a ver entramos a la tienda ojo se ha quedado pillado esto dice en la tienda de barcos tú puedes limpiar reparar mejorar y no se que es y vender los barcos entra en la tienda de barcos para comprar un barco pero se me ha quedado esto como pillado bueno pues se había bloqueado el juego y he tenido que salir y volver a entrar malas noticias principalmente porque no habíamos guardado la partida así que he tenido que empezar desde el principio ya iniciado una partida saltándonos el tutorial pero claro antes teníamos algo más de 50.000 monedas y ahora solo tenemos 50.000 lamentablemente pero bueno no había mucha diferencia tampoco así que nada vamos a entrar a la tienda de barcos lo único que he pensado que antes de comprar un barco vamos a mirar luego a ver si podemos pedir un préstamo a ver de cuánto pero bueno lo primero vamos a entrar a la tienda voy a poner esta cámara que está mejor y esto tiene mala pinta porque seguimos teniendo aquí el mismo bote que teníamos hasta ahora hay aquí un ordenador que entiendo que será para cambiarlo y para elegir otro modelo a ver vale no esto es para el nombre del barco ¿no? el gusano el gusano primero ahí está el gusano primero vale lo que pasa es que esto bueno yo quiero otro barco vale es que este ya es nuestro este ya es nuestro porque nos permite venderlo solo que nos dan cero dólares así que nos lo quedamos y aquí el estado de mantenimiento que tiene 100 de 100 está perfecto vale no queremos comprar uno nuevo que será aquí ahí está vale y aquí tenemos los barcos que bueno no son tan caros tenemos 50.000 podemos comprar este por 44.990 podemos comprar este es un barco de carga así que perfecto ¿qué más hay? otro de carga pero mucho más caro estos son de pesca vemos que a cada uno se le pueden añadir diferentes elementos a estos se le pueden añadir tanques de líquidos a estos pues cosas para pescar peces 1.450.000 y aquí barcos de servicio que van a ser los más interesantes barcos de servicio que permitirán arreglar barcos apagar incendios y demás y estos mira por 350.000 tendríamos uno vamos a mirar a ver de cuánto nos darían un préstamo vamos a mirar de cuánto nos podrían dar un préstamo a ver banco vale aquí hay diferentes vale nos dan hasta 50.000 de préstamo así que nada no no nos sirve para nada porque tendríamos 100.000 y con 100.000 no hacemos nada vale pues vamos a comprar el que costaba 40 y pico mil y ya está y ahorramos para comprar otro mejor vamos a comprar este lo compramos por chase a ver ah vale mantener pulsado ahí está vale y le vamos a poner de nombre el gusano el gusano jolines el gusano segundo en blanco ahí está no queremos venderlo esto es para mejorarlo le podemos añadir un depósito de combustible más tocho podemos cambiarle el motor la hélice la hélice sí que podemos tenemos dinero vamos a ponerle una hélice mejor ahí está el volante o sea el timón y el acelerador el regulador bueno todo eso es secundario y aquí el foco llaman search light al foco será de búsqueda y podemos poner el que tenemos o este que parece LED pero bueno que nos quedamos con el que tenemos a esto lo guapo con esto podríamos poner un tanque de líquido aquí detrás para transportar líquidos y esto el mantenimiento vale nada en orden vale y como botamos el barco como lo echamos a la mar a ver como lo echamos a la mar dice que el bote está en perfecto estado vale el pito funciona pero no se a ver lo mismo hay que salirse fuera y ya aparece el barco en el agua ahí está vale ahí tenemos nuestro barco pues nada vamos a coger una misióncita a ver entramos a la oficina y tenemos entregar material de construcción entregar ultramarinos esto es limpiar basura y estos son de limpiar basura ¡guau! esto observación de ballenas ¡guau! esto lo hice yo en la vida real en Islandia y está guapísimo está guapísimo para esto nos piden vale nos piden un barco de servicios o sea el barco que queremos el barco este de 350.000 con el que se apagan incendios y demás también podemos hacer observación de ballenas ¡buah! pues ya está ese es el objetivo conseguir 350.000 vale y todo esto pues de medicinas vale es que esto claro a ver vale algunos que pagan muy bien 98.000 125.000 30.000 claro pero este está 17 no sé qué unidad de medida es esa ah mira aquí te pone a qué distancia está este es el que está a menos distancia vale vamos a coger este 20.000 ya está bien por por tan poca distancia y así simplemente vemos cómo funciona esto ¡ay! quería ver yo a dónde era a ver a dónde es ah ese es el origen digo porque lo mismo en este barco podemos cargar más cosas a ver ah hemos cogido las medicinas al final por lo que veo vale pues venga medicinas y vamos a echarlas al barco ¿cómo se hace? te subes al barco ah y aquí las colocas a ver sí 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 aquí las colocas ahí está perfecto y tenemos hueco de sobra para meter más carga realmente tenemos hueco de sobra podría poder coger dos cajas a la vez pero bueno esto cuando seamos más gente en la empresa irá mejor ¿cómo me subo aquí? ahí vale ahí dejamos la caja bueno todavía estoy yo con la cosa de coger una segunda entrega y así llevar dos y que nos paguen más si van al mismo sitio ahí cogemos otro son como botiquines bueno llevarán dentro lo mismo llevan órganos o algo así lo mismo llevan órganos y podemos tocar música a ver ahí está y vamos a coger el último botiquín ahí está lo cogemos y vamos a subir al barco y lo dejamos por aquí al fondo vale vale ahora eso tenemos que llevarlo a Carolla dice que hay que llevarlo a Carolla ¿dónde está Carolla? Carolla está aquí si hubiese otra entrega a Carolla podríamos cogerla y aprovechamos el viaje a ver ¿dónde pone? ¿dónde es? linkbear a ver tal tal vale no hay nada más a Carolla no hay nada más a Carolla y no hay nada que nos pille de paso Carolla está ahí bueno da igual llevamos solo ese y ya está estamos aprendiendo es nuestra primera chamba y no queremos jaleos excesivos venga pues subimos al barco abrimos la puerta la cerramos que vistas tu chaleco salvavidas lo vestiremos nos subimos al barco nos dice que pulsemos la T para soltar el amarre y ya está lo único que no he arrancado el barco a lo mejor debería haberlo hecho antes ay, 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 ay que se nos va 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 contra el muelle vale vale ahí estamos saliendo hemos rozado el muelle un poco vale no pasa nada y vale había que ir hacia la izquierda vale, vale, vale esto marcha ahí está ahí está ahí está ahí está el gusano segundo listo para la acción vale buenas físicas buenos meneos creo que el foco superior se puede encender mira con esto lo giras con esto giras el foco para buscar es que este foco tiene que servir para buscar cosas y como se enciende ahí ahí está ahí tenemos nuestro foquito grandioso vale y ya está venga viento en popa a toda vela a ver que tal tenemos que rodear aquí la isla a ver esta cámara está más guapa puede ser yo creo que sí 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 le da más realismo aunque la verdad es que con esta disfrutas las físicas también bastante bastante bien bueno vamos a quedarnos con esta y tenemos que ir ahora hacia la izquierda vale arriba a la izquierda o sea arriba en la parte superior de la pantalla ahí estaba salía una flechita que nos decía que había que ir más hacia la izquierda para llegar al destino y ahí nos sale la brújula que sí que nos dice dónde está el destino vale madre mía que oleaje vale 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 esto va bien será ahí será ahí no a ver observamos el mapa un segundo vale no no es aquí es hacia la hacia la derecha o sea no es ese pueblo que vemos ahí delante sino que es allí el otro ese que tiene como que tiene como un depósito de agua gigante bueno ese que tenemos ahí al frente vale 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 esto marcha vale despacito con buena letra estoy deseando tener el barco de servicios estoy deseando tenerlo hay que ganar pasta para conseguirlo vamos a siete nudos ahora mismo ahí está el gusano segundo chavales mira que imagen el gusano segundo hay poco oleaje hay poco oleaje por lo que he visto se pueden formar unas olas enormes aquí se pueden formar unas olas que vamos como se cambiaba la cámara ahí he pulsado algo a ver ahora vale aquí había pulsado yo algo total eso puede haber unas olas enormes por aquí está la cosa calmada pero en el futuro veremos momentos tensos vale he encontrado un fallo y es que si estás en el modo del con esto quitado con el gus quitado si pones el mapa no aparece el mapa pero se queda esto como bloqueado entonces parece que le pasa algo al juego pero no es simplemente que está en modo mapa pero no muestra el mapa lo dicho el juego está en proceso de creación y está terminándolo vale tenemos que estacionar ahí delante está la zona de descarga avanzamos a la zona de descarga uy uy no 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 vale hemos dañado un poco el barco hemos dañado un poco el barco a ver si no vale a ver espera un segundo a ver ahí vale ahí estamos amarrados y como descargo yo ahora las cosas con la grúa hay que descargar hay que descargar las cosas con la grúa entiendo yo ay vale que vale vale entonces hay dos opciones si quieres descargarlo con la grúa necesitas la habilidad de grúa y la habilidad de grúa se consigue por aquí a ver estará en engineer no aquí la habilidad de grúa podríamos conseguirla y descargamos con la grúa pero también podemos descargar las cosas a mano por si luego nos sirve la habilidad para el futuro para otras cosas me gusta ahorrar a mí así que creo que no voy a bueno no sé no sé a ver espera quiero ver qué habilidades se pueden coger para ver si en el futuro nos puede venir bien otra cosa a ver habilidades podríamos coger conducción económica eso nos da igual para gastar menos combustible nada todo esto no está disponible luego está esto para puede reparar fuera del mar vale para reparar el barco estando fuera o sea en el mar esto para reparar pequeños fallos eléctricos para reparar más deprisa y para apagar incendios los temas de pesca que no me interesan de momento lo de la grúa no lo voy a coger de momento lo de la grúa es pronto y ya he aprendido de otros de otros juegos que no hay que precipitarse vamos a descargarlo a mano si puede ser sin dañar más el barco madre mía lo estamos rayando entero hemos perdido dos líneas de jolines otra vez vale ahí lo amarramos y ahora sí descargamos las cositas a mano como debe ser como gente fuerte que somos ¿dónde hay que dejárselo? ¿aquí? sí ahí ahí está perfecto venga siguiente subimos al barco cogemos el siguiente botiquín y vamos a descargarlo el tema de la grúa ese hay que pensarlo pero no podemos gastar las habilidades tontamente porque nos puede hacer falta en el futuro tener que arreglar el barco en medio del mar o cualquier cosa así que me fastidia eso que ya hemos dañado levemente el barco eso me fastidia duramente pero bueno vale y vamos vamos a coger la última cajita salimos y la dejamos por aquí vale completado perfecto y nos dan 20.000 dólares y aquí se podrían coger más entregas no aquí no deja coger entregas aquí solo puedes no puedo salir de aquí no aquí que negro está todo aquí solo puedes entregar vale pues nada volveríamos al barco y habría que volver al habría que volver a nuestro bueno al sitio inicial hombre habrá otros sitios a ver vamos a ver el mapa a ver como se ve donde hay sitios que te permiten cargar cosas no me aparece no me aparece desde luego aquí no podemos cargar nada eso seguro uff que niebla se está montando ¿no? madre mía es que no sé cómo se ve en el mapa antes me dejaba a ver gasolineras ah vale esto de sea markers no esto son las boyas granjar de peces cargas no sé por qué no me aparecen cargas entiendo que a ver vamos a salir otra vez hemos trozado el barco ahí estamos a ver sí bueno ahora habría que ir a otro sitio para cargar desde luego aquí no podemos cargar y nada jolines se está montando una niebla enorme bueno en fin sea como sea este vídeo vamos a cortarlo aquí y os leo en los comentarios a ver que os ha parecido recordad esta tarde a las 7 y media online partida online con clemen y checo y en directo además sorteamos 5 claves del juego hasta luego y y y y Gracias.